Hola a todos y bienvenidos una vez más a Dance Moms México Regresamos con los vídeos con voz incluida los únicos e inigualables y bueno como ya vieron en el título del vídeo vamos a hablar sobre Maddie Ziegler y su extraña relación con Sia y bueno este vídeo está incluido en el especial de Maddie Ziegler de una semana entonces vamos a comenzar Maddie ha trabajado con Sia desde que tenía 10 años recordemos cuando Sia vio por primera vez a Maddie en el show Dance Moms y quedó impactada por su talento así que decidió contactar a su madre para que Maddie pudiera trabajar con Sia y su proyecto Chandelier desde ese día Sia y Maddie se volvieron inseparables al grado de que algunos fans se incomoden con su relación ya que les parece muy extraña por su gran cercanía comencemos con los puntos que se han dicho del por qué su relación es muy extraña Sia muchas veces ha dicho en entrevistas que ha formado una relación muy fuerte con Maddie incluso dice que jamás trabajará con nadie más que no sea Maddie pues ella es como su hija Maddie para ella ya es su familia incluso Sia fue la que le compra a Maddie su primer auto a su mayoría de edad lo cual muchos fans se cuestionan el por qué Maddie considera más a Sia como su mamá que a Melissa incluso se nota que le tiene más confianza a la cantante que a su propia mamá y bueno no nos es extraña ya que pasó lo mismo en el programa Times Moms con Abby y Melissa Sia también ha dicho que la primera vez que vio a Maddie sintió una gran conexión y ese amor de madre despertó en ella como si Sia hubiera dado a luz a Maddie y sintiera ese amor de madre y también dice que Melissa da el consentimiento de compartir a su hija con la cantante que piensas sobre esto realmente es muy loco que Melissa haya aceptado dejar que Sia consienta a Maddie como su propia hija sound like her mom you sound like her mom and her mom shares her with me it's weird it's the the day I met her I saw she danced the dance I cried and I thought and I felt like what people say that they give birth to their first child and they never knew they could love someone so much and they experienced this kind of like opening of their eyes that they never thought they could love someone so much so profoundly and that is what happened to me the day that you know I saw her do the chandelier dance in her little black cleotard for the first time in rehearsals and I just was like so blown away by her controladora o protectora Sia ha dicho que le ha puesto a Maddie máxima seguridad para que la monitoreen las 24 horas del día esto debido a la fama que tiene y quiere siempre mantenerla a salvo incluso han revelado que Sia no quiere que Maddie trabaje con alguien más porque quiere mantenerla siempre a salvo y que nadie le haga daño lo cual si es bastante incómodo o tal vez si tiene un proyecto que no sea con ella Sia tiene que estar enterada Sia tiene que estar enterada de todo y por supuesto tiene que autorizar o no así que si Sia tiene un gran poder en la vida de Maddie solo para mantenerla siempre a su lado y a salvo como supuestamente dice Sia recordemos que Maddie ya había vivido algo así una relación bastante tóxica al lado de a Billy Miller pues sabemos perfectamente que Maddie tenía una impresionante conexión con Abby, Abby la quería demasiado la protegía de todo la consentía y era su favorita de todas las bailarinas pues le daba más oportunidad a ella que a las demás y bueno esto también se puede ver con Sia ya que no quiere trabajar con nadie más que no sea Maddie y bueno en todos sus proyectos Melissa obviamente lo permitía y Maddie le tenía más confianza a Abby que a su propia mamá y bueno se repite la misma historia entre Sia y Maddie pero tú cual piensas que sea la relación más tóxica que tenga Maddie con un adulto Sia o Abby déjalo en los comentarios y bueno espero te haya gustado mucho este vídeo y me compartas tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios qué opinas al respecto crees que de verdad crees que de verdad la relación entre estas dos artistas es bastante tóxica o simplemente Sia quiere proteger a Maddie y simplemente lo que siente por ella es un gran cariño pues la vio desde muy pequeña desde que tenía 12 años y entonces se encariñó demasiado con la bailarina bueno déjalo en los comentarios deja tu opinión y bueno nos vemos en un próximo día no olvides suscribirte activar las notificaciones para que así no te pierdas ningún vídeo de los especiales que siguen porque van a estar buenísimos